Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo De rosas en un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te echan detrás de la puerta Te tienen tal a su merced, como a hojas muertas Que el viento arrastra hallado aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!